¿Qué es el cristiano radical? Fue un cristiano radical. Todo su compromiso moral parte de allí. Él venía de una familia Patricia, con hermanos que tuvieron otros horizontes políticos. Sin embargo, desde su visión, se comprometió con los más humildes y lo hizo desde distintas facetas. Lo hizo como arquitecto, lo hizo como sociólogo, lo hizo como militante social, lo hizo como consultor de organizaciones internacionales, lo hizo como dirigente político y siempre con una enorme valentía para incluso a contramano decir lo que pensaba, en el error o en el acierto. Es una figura estupenda de un cristiano que vivió su fe con un compromiso en distintos órdenes, sea el académico, el de investigación, el político. Así que es una figura excelente, más en este año electoral, de ver una figura política jugada, obviamente en posturas polémicas de toda vida política, pero que realmente ha dado un testimonio enorme. Lo podríamos sintetizar en un ejemplo de un laico que fue testigo de su fe y que tuvo una actitud profética sin necesidad de estarlo explicitando verbalmente todo el tiempo. Él fue testigo con su acción, con su pensamiento, con sus obras. Examina su trayectoria, yo diría que fue un modelo para los cristianos de laico comprometido con su tiempo, testigo de la fe en el quehacer cotidiano como laico. Eso me parece que es la forma más interesante de recordarlo como cristiano.